¿Os parece normal que se cierre una escuela de música por motivos económicos? ¿No creéis que la escuela es una inversión en el futuro de nuestra sociedad? ¿No pensáis que la música es una forma de expresión de cultura y de identidad? Hola a todos, soy Little Luis, pianista, compositor, y hoy os traigo un vídeo muy importante. Se trata de una injusticia que se está cometiendo en Agaete, un pueblo de Gran Canaria, donde el ayuntamiento ha decidido cerrar la escuela de música municipal, dejando sin formación musical a casi 200 niños y niñas que se habían matriculado para este nuevo curso escolar. ¿Os parece normal que se cierre una escuela de música por motivos económicos? ¿No creéis que la escuela es una inversión en el futuro de nuestra sociedad? ¿No pensáis que la música es una forma de expresión de cultura y de identidad? Pues parece ser que el alcalde de Agaete no le importa nada eso, y dice que fue una decisión complicada, pero que la escuela era insostenible, y que había que priorizar otro servicio. Pero yo me pregunto, ¿qué servicios son más importantes que la educación? ¿Qué criterios se ha usado para tomar esta decisión? ¿Se ha consultado a la comunidad educativa, a las familias, al profesorado? La verdad es que seguramente no. El cierre se ha hecho de forma unilateral, sin dar ninguna alternativa ni buscar ninguna solución. Y eso que la escuela de música municipal era un referente en toda la isla, con un porcentaje de alumnado muy superior a la media nacional. Una escuela que llevaba 27 años funcionando y que había formado una generación de músicos y artistas. Pero no todo está perdido. Hay gente que no se resigna y que está luchando por defender la escuela. El profesorado, el alumnado y las familias han anunciado acciones de protesta, como la recogida de firmas y la manifestación. Y yo quiero apoyarles desde aquí, desde este canal. Por eso, os pido que os suméis a esta causa, aquí debajo en la descripción de este vídeo, os dejo la página de Facebook y pueden compartir este vídeo con vuestros contactos y redes sociales. Para que hagáis ruido y presión, para que el ayuntamiento rectifique y reabra la escuela Luz y Cadre. No podemos permitir que se cierre una escuela de música por falta de voluntad política. No podemos dejar que se apague una luz en la edad. No podemos renunciar a la música como parte de nuestra vida. Muchas gracias por ver este vídeo.